Compañeritos, hoy les traemos un minijuego a la mucha gente que estaba esperando este momento. Y adivina, traemos a una invitada especial, que no es casi un especial, es un maldito puto gato. Hola, mi hermano. ¡Hace mucho que no te veía! Mi hermano, que hola, mi hermano. Hace mucho que no te veía, mi hermano. Pasó mucho tiempo desde la última vez. Desde que rompiste a mi casa, pero pasó mucho tiempo. Mi hermano te extrañe muchísimo La gente también te extrañó Me empezó a comentar Que cuando volverías al canal Chicos, discúlpame Es que tenía una enfermedad Mira Casi me voy a muer Tenía el COVID-19 Pero ya se le ocurrió Wey, te he traído un minijuego Y también para la gente ¿Qué es esto? Mira, esto es un minijuego Te enseñaré, mira Tenemos que tocar El botón rojo es asesino Y el verde es inocente Y si tocas, espera Ve para atrás primero Tenemos que hacer fila Mira, la fila La fila el pollo Oye, si te la apuesta Si te la apuesta Ahora dime que te toco ¿Tú qué es para atrás, mi hermano? Dale Ahora no muestres nada Y me dices que es cuando Me toque a mí A ver, ahora Me toca a mí, papi El más proazo Hace falta que me toque asesino, papi A ver, mira Mira, mira No tengo mal Y Otro Mamano, ¿qué te toco? Asesino Entonces Entonces Esto no cuenta Lo voy a hacer de nuevo Ahí está Ahora sí está bien Me toca asesino Entonces tienes que coger esto Y yo tengo que intentar escapar de ti Puedes coger un arquito si quieres Voy a ir, manda Corre, corre, corre ¿Y qué tienes que hacer? Tengo que yo buscar un pico Intentar escapar De leso Pero todavía no me busqué Cuenta hasta diez Uno Mierda, mierda Coger mi pico Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Mierda Pendeja Tengo que escapar Tengo que escapar Veo aquí Lo mierda Hielo Mierda Este pendejo Me va a querer matar Wey Mierda Mierda Wey No, no, no Sin compasión Sin compasión Mierda Que suerte Que suerte Cose, 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 cose El pendejo Me va a querer Ah, blanquito 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 Mierda Wey Compasión Compasión ¿Dónde está mi hielo? No, no, no Hola, hola Pendejo No estoy por ahí Estoy por acá Mierda ¿Dónde está mi puerta? Yo sé dónde está Yo digo Ya no Ya la conozco Ya la conozco Mira, mira, mira Vamos, vamos Rápido 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 Pendejo ¿Qué? Rápido Pendejo Compasión Dame un poco De compasión No, eh Yo soy un pobre Nook Y tú eres un pobre Bro No, no Sin flechas Sin flechas Ay, mierda Mierda Mierda, pendejo Ah, oh, oh, oh Con flechas Proazo Sí, proazo Mierda Te voy a decir algo No, no Te voy a dar un tiempo A ver, puedes contar Hasta 20 por lo menos Una cosa Tiempo Para decirte algo Mira Sin hachas Sin nada Lo estoy jugando Para decirte que Yo no confío en ti Mira, te lo juro por mi madre Yo no confío en ti Por mi madre de gato Tu madre de gato ¿Y por qué tienes el hacha ahí? Mierda Dame, mentira, mentira Me vas a quedar asesinado Mira Tierra de paz Mierda Mierda Tengo la tierra de paz Tierra Aunque amo la tierra Sé que siempre me has traicionado En toda la vida Que he pasado No veo Esto no es tensión No veo, esto no es tensión Rompete, rompete, rompete Rompete, rompete Mierda 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 Me hiciste algo veo Te quiero decir lo que importaste Sobre tu mamá No Me dijo algo Sobre que te dijera algo Que cosa me dijo Que cosa me dijo Ay no Es que Te diera esta tierra Que te diera esta tierra Güey La tierra es de tu mamá Que me dijo que te la diera Pero no acepto de ti Tú eres un pinche tramposo Mira Coge, mira Mierda Mierda O no Aquí no hay Coge Aquí no hay Vamos Coge estúpido No hermano Me vas a traicionar No voy a caer en la tentación Vas a querer traicionar Como la otra vez Que me traicionaste Pero esta vez no pasará bro Esta vez no soy tonto Mierda 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 ¿Qué me dijiste? Que yo soy tonto Me cago en este imbécil Me cago en este imbécil Bro No, no, no No, no No, no Maldito 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 No, no, no Si te has sido mierda No Maldición Oh Ahora mira a quien le toque el asesino bro ¿Qué? ¿Cómo que te toques el asesino? Oh Ahora tú fuiste asesino Ahora como me mataste Yo soy el asesino El juego que es así bro Una cosa, tiempo, tiempo Una cosa Tengo que coger mi... A ver Tiempo, una cosa Tengo que coger mi vigo Oh mira Mira a quien es el asesino ahora Te doy 10 segundos Uno Dos Tres Diez Ven De alto Oh 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 Mira a quien tenemos aquí Oh 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 Bro sé que haces Sé lo que haces Pero no te dejaré Pico Pendejo Esas son pelas escaleras Maldito Pendejo 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 Lo mato Lo mato Lo mato Pendejo Me toca Mi asesino Oh no, no Mi pico, mi pico, mi pico No, dame mi herradura ahora Ok Te la dejo Te la dejo en el cofre Y también tiene posón de velocidad Mierda Allá te di la madura imbécil No Maldito Pendejo Pendejo Esa es mi cosa Están en el cofre, eres imbécil ¿En qué cofre? En ese allá Con tus cosas Ay, Ravio, mi oportunidad Mi oportunidad Tengo todas las cosas Una cosa mío Me falta algo No te falta nada Ven, Ravio, ven Tú has dicho algo Me falta algo No te falta nada Ravio, Ravio, Ravio Mierda lo hacía mira mira quién ganó en tu tiempo que estuviste distraído ahora como ser de venganza ahora lo que tendrás lo que tendrás por ser un maldito desgraciado desgraciado no aléjate de mí desgraciado métete de metas más métete métete tú piste prisionero anda medirá y medir así está perfecto ¡Pudas! ¡Déjame salir! ¡Oh, maldito! ¡Ahí tienes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí tienes! Chavales, espero que les haya gustado este bonito video. Encerramos a este tipo. ¡Mierda! ¡Ya se escapó! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Degreciado! ¡Degenerado! ¡No! ¡Degenerado! ¡Degenerado! ¡Eres un maldito degenerado! Bueno, creo que hay uno terminado, wey. No, no. No, por favor. ¿Qué está haciendo el pendejo? Vamos, vamos a ver qué... ¡Oh, no! ¡Está cogiendo! ¡Oh, my God! ¡Oh, no, no, no! ¡Me siento poderoso! ¡Estoy mamadísimo! ¡Mamadísimo! ¡Chúpame las pelotitas! ¡Ay, una cosa! ¿Y qué pasa si...? Tal vez estarás mamadísimo. ¡Oh, no! ¡No tengo nada ahí! ¡Oh, wey! ¡Esto no es... ¡Esto no es lo último que verás de mí! ¡Toma! ¡No es lo último que verás de este nook! ¡Aaah! ¡Yo soy el mejor! ¡No, no, 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 no! ¡Más fuerte! ¡No, no, no, no! ¡Y más! ¡No, no, no! ¡Yo soy el poderoso aquí! ¡Tú no eres nada! ¿Tú no dijiste? ¡No eres nada sin mí! ¡Mierda! 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 ¡Oh, gracias, bro! ¡Me salvaste la vida! ¡Mierda! 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 ¡Me voy, me voy! ¡Ah! ¡Ahí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sácame! ¡Ah, tengo escalera! ¡Me largo! ¡Méteré! ¡No me voy a meter niña! ¡Métete! ¡O yo mismo te voy a obligar! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Coge! ¡La ronfa! ¡Recuerdas que tengo pico de piedra, maldito degenerado! ¡Yo tengo! ¡Maldito! ¡Las manzanas! ¡Oh, bro! ¡No importa! ¡Tengo el poder de las manzanas! ¡Vivo! ¡Vivo mejor que tú, idiota! ¡Eres un maldito imbécil! ¡Ahora sí la pagarás muy dulce! ¡Vamos, maldito! ¡Oh, está picando! ¡Está picando el maldito! ¡El maldito! ¡Ahora sí la pagarás muy dulce! ¡Ahora sí la buscó, bro! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No escaparás! ¡No escaparás, mimludio! ¡No escaparás, maldito! ¡Ay, ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Ahora, y ahora! ¡Y aquí no hay salida! ¡Nita, mira! ¡No, me voy, me voy... ¡No! ¡Madida, pendeja! ¡Spen! ¡Oh! ¡Lo siento! No estoy para tus pendejadas ahora, bro! Yo decido esto Y yo gané Yo fui el que gané claramente Claramente yo soy el más guapo Soy el que todo Y tú no hiciste nada Solo mamarte ante ti mismo ¿Toma mi hit? Eso mismo fue lo que dije Y chavales Bueno, espero que les haya gustado el video hoy Si quieres más videos así Adiós chicos Ahora el canal de Drown está más activo ahora Y ahora empezaremos a hacer más videos épicos Como este mamazo Te pulso Y nos vemos Te dejo el canal de Drown en la descripción Chao Adiós chicos Chau 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 Chau